¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Qué se me escucha? Esa es mi versión chibi Más cabezón y más chiquito ¿Qué tiene en mi mano? Un tope borrego ¿Qué es eso? El tope borrego es algo así, primero nos damos las manos Y a la cuenta de tres nos damos un cabezazo ¿Te puedes hacer? Oye, no, creo que esa es una buena idea ¿Listo? ¿Listo? Listo Uno, dos, tres Mira, el plan es el siguiente Vamos a aprender ambos a hacer una coreografía Pero el punto es de que lo hagamos todo y que nos salga bien ¿Sabes? Como lo mejor posible Vamos, vamos, vamos para allá primero Vamos para allá primero Mira, hay varias canciones que pueden salir Una de ellas es la de Sereje Pero la cosa es... La cosa es eso de que... Que la cosa suena más Y yo hasta el cañón porque soy buena... Soy buena equivocándome Soy buena metiendo la pata Soy licenciada Por eso te digo Primero va a ser como de que algo tranquilito Hacer los pasos medio, medio A ver cómo salen Y luego ya después eso Porque por ejemplo Incluso podría poner algo como esto Checate esto ¡Ey! ¡Eso es un TikTok! ¿Tienes sombrerito? A ver, espérate Porque tienes una placa Para que veas que puedo usar oficialmente Un tanque de guerra Tengo una pistola Prueba de tacos Tengo un sombrero de pirata ¿Eso sirve? ¡Ay! También tengo este Ah, bueno Ese podría funcionar Pues mira Te voy a decir La de hacer eje Ahí va Déjame quitar el sombrero Déjame ver por el guita rapidito El agua especial con polvo blanco ¡Sí! ¡Un chat artificial! ¡Yuu! Toma la taza, mami Toma la taza Era medio morido Pero nunca dejaré de bailar ¡Mayonesa! Que siempre, siempre Bate por tu mayonesa Todo lo que he comprado Se me ha subido a la cabeza Espera nosotros ¡Vamos a bailar! Algo que está perrón Que toda la gente brinca De emoción Se mueve muy rico Con esta canción Te recomiendo siempre calentar Si tienes la posibilidad De calentar Calienta Cuerpo caliente Es cuerpo sano ¿Ok? Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando ¿Qué? Mira lo que se aproxima A la vecina chismosita Eh... No La letra dice Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando ¿Quién es Diego? No sé la verdad Para regresar Regresar ¿Qué hiciste? No sé Cero una puerta Ah Pensé que le habías pegado algo Ni que la madre ¿Tú crees en fantasmas? ¿Has tenido una experiencia Para normal? No Me divierte No creo en fantasmas Pero me asustó mucho ¿Pero tú es por qué te asustas Si no crees en fantasmas? Eso es lo cómico Eso es lo chistoso Ni siquiera yo lo sé Adentro Afuera Pose Vuelta a la izquierda Eso Nos vemos Hasta la próxima ¿Verdad que se escucha bien? Sí Se escucha bonito Bien banda Ustedes son los dramáticos Que dicen que se escucha mal Ok Pero no No en los oídos Banda Que pongan el corrido tumbado Dice La muchacha Que andaba conmigo La vida le arrebataron No Ahí es donde te mueres Porque dijo que la muchacha Andaba conmigo La vida le arrebataron Muy bien Estás lista Para el baile final Hasta acá arriba Uh Bailes de juzbandos Chao Se gustan los bailes de juzbandos Sí Se ven bien guapos De hecho Tú dijiste algo Relacionado con bailar ¿No? Que uno tiene que bailar Que no le gane la vergüenza Porque no hay nada mejor Que un hombre bailando seguro Que un hombre bailando seguro Aún haciendo el baby Pero seguro Pero seguro Exacto Exacto Bueno mujer Pide A un hombre Que no Le dé vergüenza A uno Que no lo conozca Editor Pones las letras aquí Está bien Ya te cansaste Ya te cansaste ¿Tú cómo lo viste? No 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 Yo no me he cansado Casi No Ah Qué bueno Qué bueno Que no te has cansado Soy el diablo Que te dice Que hagas cosas malas Deja la leche Fuera del refri Deja la leche Fuera del refri Rápido Mili Saca tu primer arma Que tengas Eso no aguanta Aguanta un disparo No No Es mi bebé Este es mi juzgando ¿Sabías? ¡No! 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 Él es un semifurito Con nadie Un chico lobo ¡Au! ¡Oh! Un lobo siempre protege a su loba ¡Au! ¡No! ¡No! Le paso tu cara Porque tiene ¡Aa! ¡No! ¡No! ¡Eso es agua! ¡No! 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 ¡No me quiero bañar! Así, Koshi No me voy a quedar Así que te quedas mucho ¿Quieres cariñitos? ¡Vas a que tienes tu cariñito! ¡Aa! ¡Ja, ja! Espérame No pude ¿Me la prestas? Yo soy un pancacito de Dios Según yo te podía prestar mi katana Pero creo que no puedo, eh Yo aparte de hermoso Soy crujiente Me truena Me cruje a veces la rodilla Sí, entonces cuando estás grande es distinto A mí me truena la muñeca No manches, ¿en este las creces sí le truena? No, 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 tengo que hacerle yo un movimiento raro ¿Pero si la oyes? ¡No mames! ¡Qué verga! ¡Ah! ¡Ah! Suena como cuando agarras una alita de... ¿Qué se llama? ¿De pollo esas? Ay, qué chabón, chabón ¡Billy crocante! No sabía que Billy era crocante ¿Te imaginas que un día haya una enfermedad que se transmita por... virtualmente? ¿Será como una luz? ¿Un virus hecho luz? A tal vez que si llega en el código binario para que se transforme y de repente ¡Pum! Haga que las luces se prendan muy fuerte frente a ti Estás enfermo, Bruce Wayne ¡Ay no! ¡Gobano! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las púfilas y en su traje agua marina van restos de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el ritmo de las 12 para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Ay! Y se deje, ha, deje, dejebe tu, dejebe de sedi Y no hay cosa de bruja, deje, dejebe de sedi Y no hay cosa de bruja, deje, dejebe tu, dejebe de sedi No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría rata, faria, proguitano Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta Y la baila, y la canta Eso quedó, eso quedó bastante bien Eso quedó bastante, bastante bien